qué tal ya estamos en el tercer vídeo tutorial para el módulo 5 en esta oportunidad vamos a analizar el ejemplo lo que nos permite tener un proyecto con spring un proyecto web ms con un sistema multilinguaje con traducciones a diferentes idiomas en nuestro proyecto vamos a comenzar primero ejecutando el ejemplo primero lo vamos a generar con un maven install como siempre luego lo vamos a ejecutar en el servidor bien y acá lo tenemos entonces acá tenemos una página con un menú que pasa por la url el parámetro locale por defecto está configurado en nuestro locale del sistema operativo o del navegador que sería en este caso en español pero lo podemos cambiar a inglés entonces automáticamente en la url pasa el locale de inglés e n u s y nos traduce o nos muestra el contenido en inglés y lo mismo en alemán entonces ahora nos podemos ir al al ejemplo al formulario cuenta y está todo traducido en idioma alemán incluso la moneda o el carrense ahora si lo si volvemos español o o en inglés ahora en español muestra también en euro ya que se refiere al español de españa ahora bien si usamos es cl ahí automáticamente nos cambia al carrense propio de la moneda cl de chile por ejemplo vamos a estudiar un poco la configuración que bastante es bastante poco lo que hay que tener configurado primero es tener los mensajes property de idioma con el con el prefijo mensaje y luego por cada archivo o lenguaje es decir por cada lenguaje vamos a tener un archivo con nuestro local por ejemplo español ahí están todos los textos con su traducción cada traducción va a tener una llave o nombre o código que le queremos llamar y así con cada uno de los idiomas lo importante que este código sea el mismo en cada uno de los archivos lo que cambia es el texto la traducción y tenemos uno siempre por defecto en este caso por defecto va a estar en español ya con nuestros mensajes properties veamos la configuración en root context acá tenemos el texto acá tenemos el source de los mensajes el message source y acá configuramos el nombre base va a estar ubicado en webinf el mensaje y el archivo cada archivo cada archivo property como nombre base se va a llamar mensaje acá podemos poner lo que nosotros queramos como nombre pero siempre tiene que estar dentro de una ruta con un nombre que coincida con el configurado luego en en el cerle context vamos a tener un interceptor que nos permite modificar o cambiar este locale mediante url entonces hay un un bin interceptor propio de spring que se llama locale change interceptor que es para cambiar el locale y es a través de un parámetro url por defecto el parámetro es locale y también se puede modificar el parámetro en las configuraciones o en las properties del bin luego tenemos un cookie locale resolver que va a ser el medio de almacenamiento donde se va a guardar el locale del usuario puede ser por cookie o por sesión y eso es todo eso es todo lo que hay que tener ahora en las vistas acá tenemos un menú aunque también podemos usar un layout y acá tenemos nuestro menú entonces por cada por cada idioma creamos una url y pasamos el locale correspondiente a cada idioma inglés español alemán luego en nuestras vistas jcp por ejemplo en bienvenidos en todo lo que es texto en vez de poner el texto de forma directa usamos el la etiqueta de jctl para los mensajes entonces acá ponemos fmt messages el nombre clave y acá le ponemos el código correspondiente al texto de la traducción que está en cada uno de los archivos property y lo mismo en el formulario y en cada una de las vistas que vamos a tener el texto multidioma acá tenemos también para el para el nombre para el email para el saldo pero siempre antes de usar esta etiqueta de los mensajes es importante tener la aclaración taglib para estos mensajes bien eso es cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro y continuamos con ajax en el siguiente video tutorial por ahora llegamos hasta acá les habló Andrés el profesor del curso hasta la próxima